Dios les bendiga, soy Yulia Andrea y esto es... Televisión Cristiana Hoy nos encontramos desde la iglesia de Manacor con un hermano muy especial en esta noche ¿Cómo es su nombre? Alejandro Sánchez Estefi ¿Estefi? ¿Estefi qué? Real, muy bien, Estefi real Daniel Luzuriago Belén ¿Belen qué? Marginho La hermana Mayra Alejandra Benítez Mayra Alejandra, muy famosísima ella, ella es muy famosa Bueno, me llamo Hermano Rodolfo, soy hijo del pastor Gustavo Sandoval de Novieja Alejandro, ¿de dónde vienes? ¿De qué iglesia vienes? De la iglesia de Palma De la iglesia de Palma Bueno, hoy nos estamos reuniendo todos en un mismo sentir, en un culto especial Y hoy nos encontramos en la iglesia de Manacor ¿Cuál es tu versículo favorito? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida ¿Y por qué le gusta ese versículo? Porque es una realidad Vea pues, muy bien Ella es muy risueña, o sea, sí, es así Y Estefi, pero venga Estefi, no se vayan por allá, es muy tibia Estefi, ¿qué le ha parecido la iglesia? ¿Qué tal los hermanos? Bien, bien Una chica de pocas palabras Mayra, regálenos un mensaje para los jóvenes que ven las redes sociales y que por medio de este canal o por medio de estos videos puedan escuchar la palabra de Dios Bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús Les doy un caluroso abrazo de parte de todos los jóvenes de la isla de Mallorca Darles muchos ánimos que sigan en los caminos del Señor Sigan predicando, sigan apoyando a la juventud en la península Y sobre todo invitándoles para que vengan a visitarnos a las islas Acá se viene a disfrutar en la presencia del Señor primeramente y después con todos los jóvenes de Inca, de Manacor y de la iglesia en Palma Vengan a visitarnos, vengan y se van a querer quedar ¿Y qué tal le ha parecido la iglesia? ¿Los hermanos? Muy bien, con mucho acogimiento, con mucha bendición Me alegra mucho Hermano Alejandro, es bienvenido a la iglesia Y bueno, esperamos verlo muy pronto por acá, más seguido Gracias hermano Bueno, primeramente, no apartarse de los caminos del Señor Es verdad que somos jóvenes Algunos estudiamos, la mayoría, otros trabajamos Y a veces sentimos desfallecer A veces lo que viene a ser el Evangelio nos echa para atrás Por el miedo a que la gente nos desprece Por medio que la gente, sí, básicamente nos eche para atrás Por tener otra ideología en cuanto al pensamiento Pero yo creo que eso no nos tiene que echar para atrás Hay que seguir adelante en el Señor, hay que revestirnos con su poder Y tirar para adelante como la luz de la aurora, en aumento, en aumento Hasta que el día llegue a ser perfecto Amén, así es Belén, ¿cuál es tu versículo favorito? Si tu presencia no hay de ir conmigo, no nos saques de aquí No, pues muy buen versículo, no lo había escuchado Belén, ¿cuántos años tienes? Tengo 24 años 24 añitos, muy bien Belén, ¿tu personaje favorito de la Biblia? Mi personaje favorito, pues Moisés El mismo que dijo esas palabras Muy bien, Moisés Tienen que suscribirse, le dan el botoncito de aquí abajo Se suscriben, compartan, comenten Díganle a sus amigos, a sus papás, a todos los de las iglesias Suscríbanse a nuestro canal Dios les bendiga ¡Gracias!